El Italo Dance llegó a Happy House Porque la época dorada de los noventas y dos mil Fue la mejor época para el bubblegum Bandas icono, epic songs y mucho más Entra a nuestra nueva sección Italo Dance de la A a la Z Y espera nuestra nueva sección Happy Hardcore Solo aquí en Happy House, la casa del bubblegum ¡Gracias! ¡Gracias!